La Tierra es un pequeño planeta del Sistema Solar, ubicado en un extremo de la galaxia Vía Láctea, es un planeta propicio para la vida. Nuestro planeta es un hermoso planeta. La Tierra es un punto ínfimo en el infinito espacio exterior, donde las distancias y las proporciones exceden de nuestros cálculos humanos y de nuestro entendimiento, pues tanta vastedad nos sobrepasa, aún hoy día con los avances de las ciencias del cosmos. Y en este vídeo te llevare a conocer los sistemas estelares más cercanos a la Tierra, en los cuales quizás nos aventuremos en un futuro no muy lejano. El sistema más cercano a nosotros es bastante conocido por los aficionados a la astronomía, es Alpha Centauri. Alpha Centauri, también conocido como Rigil Kent, es el sistema estelar más cercano a la Tierra, considerado desde la antigüedad como una sola estrella y con gran importancia mitológica, la más brillante de la constelación de Centauro. Se trata de un sistema trinario, formado por tres estrellas, Alpha Centauri A, Alpha Centauri B y Próxima Centauri. Te recomiendo un vídeo que aparece aquí a la derecha, sobre los sistemas múltiples. El sistema también contiene un planeta de un tamaño similar a la Tierra, que orbita a Alpha Centauri B, lo que le hace el exoplaneta más cercano a la Tierra. Alpha Centauri B es un presunto exoplaneta que orbita la estrella Alpha Centauri B del sistema estelar triple Alpha Centauri. Se ha calculado que la temperatura en la superficie es aproximadamente 1200 grados centígrados. Según los astrónomos, Alpha Centauri B está cubierto por materiales derretidos por el calor, muy parecidos a la lava. Su estrella, Alpha Centauri B, es una enana naranja, algo más vieja que el Sol y con una actividad estelar muy parecida. Como segunda estrella más cercana a la Tierra tenemos a la estrella de Barnard. Se encuentra en la constelación de Ofiuco y es demasiado tenue para ser observada sin telescopio. Alrededor de ella orbitan varios planetas gaseosos. Es una estrella antigua, pero experimenta llamaradas como las estrellas fulgurantes. Se encuentra a 5,98 años luz y es la segunda después de Alpha Centauri, más próxima a la Tierra. Tiene aproximadamente el 16% de la masa solar, siendo su radio equivalente al 19% del que tiene el Sol. Durante muchos años se consideró que la estrella de Barnard podía tener un planeta extrasolar, pero numerosos estudios demostraron que la estrella carecia de planetas, por lo cual no es un sistema candidato a ser visitado en algún futuro por la humanidad. En el tercer puesto tenemos a la estrella Wolf 359. Es la tercera estrella más cercana, después del sistema estelar Alpha Centauri y la estrella de Barnard, aparte el Sol. Se encuentra en la constelación de Leo y es totalmente invisible al ojo humano sin ayuda de la óptica. Es una enana roja, estrella fulgurante y que en ocasiones aumenta su brillo de forma drástica, por lo que se la denomina también estrella variable. Se encuentra a una distancia de 7,8 años luz. Como curiosidad, aparece en la serie Star Trek como escenario de una importante batalla. En el cuarto puesto de cercania a la Tierra tenemos a Lalande 21185. Es la quinta estrella más cercana a la Tierra, no es visible a simple vista, aunque sí con cualquier telescopio pequeño. Se la localiza en el rincón sureste de la constelación de la Osa Mayor. Es una enana roja y tiene una masa y un diámetro algo menor de la mitad del Sol. Lalande 21185 se encuentra a unos 8,31 años luz y dentro de 20.000 años se encontrará a 4,7 años luz de la Tierra. El análisis de perturbaciones astrométricas de datos de placas fotográficas obtenidas entre 1930 y 1984 ha llevado a pensar que pueden existir al menos dos planetas de un tamaño comparable al de Júpiter orbitando alrededor de Lalande 21185. Sin embargo, posteriores medidas de la velocidad radial no han podido confirmar la presencia de dicho sistema planetario. El primero de los posibles planetas, denominado Lalande 21185b, estaría a 2,2 UA de la estrella y su masa mínima sería casi la masa de Júpiter, mientras que el segundo, Lalande 21185c, con una masa al menos 1,6 veces mayor que la de Júpiter, se movería a 11 UA de la estrella. En el sexto puesto tenemos a Sirio. Es el nombre propio de la estrella Alpha Canis Majoris, la más brillante de todo el cielo nocturno visto desde la Tierra, situada en la constelación del hemisferio de celeste sur Canis Mior. Es un sistema binario, compuesto por Sirio A, una estrella blanca y Sirio B, una enana blanca, irregularidades en sus órbitas han sugerido la presencia de otra estrella, una enana roja, lo que le haría un sistema trinario. Situada a unos 8,6 años luz, la haría la sexta estrella más cercana. Es muy conocida desde la antigüedad, por ejemplo en el antiguo Egipto, marcaba la época de las inundaciones del Nilo. En el séptimo puesto de cercanía a la Tierra tenemos a Luiten 726A8. Es el séptimo sistema solar más cercano, situado a 8,73 años luz de distancia. Se trata de un sistema binario, compuesto por Luiten 726A8A, estrella del tipo fulgurante, también llamada BLCTI, y la segunda estrella es Luiten 726B, también una estrella fulgurante, asimismo llamada UVCTI. Aunque se ha postulado la existencia de dos planetas mayores que Júpiter, el primero con una masa un 10% mayor que la de Júpiter y el segundo con una masa un 40% mayor, orbitando a Luiten 726A8A, no se ha demostrado esto, ni la presencia de una enana marrón. En el octavo puesto está Ross 154. Es actualmente la octava estrella más cercana a una distancia de 9,68 años luz. No es visible a simple vista. Se encuentra en la constelación de Sagitario. Es una estrella del tipo enana roja y su masa no supera el 17% de la masa de nuestro Sol. Su velocidad de rotación indica que es una estrella joven. Es a su vez una estrella fulgurante, experimenta aumentos bruscos de brillo que se manifiestan en todo el espectro electromagnético, también conocida por su condición de variable como V1213 Sagitarii. Como muchas otras estrellas cercanas a nosotros, Ross 154 es una enana roja. Y tiene una temperatura efectiva de 3240 K. En el noveno puesto está Ross 248. Es la novena estrella más cercana. Se encuentra en la constelación de Andrómeda. No es observable a simple vista. Se encuentra a 10,30 años luz, pero dentro de 37.100 años estará a 3,03 años luz de la Tierra, siendo la estrella más próxima. Ross 248 es una enana roja de tipo espectral M6-0V. Asimismo es una estrella variable del tipo Bidraconis, por lo que recibe el nombre en cuanto variable de HH Andromedae. Se en el décimo puesto está Epsilon Eridani. Es la décima y última de nuestra lista de estrellas más cercanas. Se encuentra en la constelación de Eridanus y está a unos 10,5 años luz de la Tierra. Es la tercera más próxima visible a simple vista. Es una estrella espectral de tipo K2 muy parecida al Sol. Es una estrella joven de unos 600 millones de años cuando nuestro Sol tiene unos 4.600 millones de años. Su espectro óptico es muy variable, con muchas líneas espectrales de emisión. Tiene un campo magnético muy fuerte que gira aproximadamente cada 11 días. Su período de rotación es de 12 días. La razón para todo ello es su juventud. Tiene un planeta extrasolar que orbita a su alrededor, Aegir, descubierto en el año 2000 por un equipo de astrónomos. Tiene una masa de 1,2 a 0,33 la de Júpiter y está a una distancia de 3,3 o a de su estrella. Estas son las 10 estrellas más cercanas a la Tierra. Pero solo en nuestra galaxia hay millones y en el universo millones de galaxias, lo que nos da un pequeño atisbo de la inmensidad del universo y lo insignificante de nuestro planeta en él, que sería como una mota de polvo. Pero es un hermoso planeta y es en el que habitamos la raza humana, por lo que deberíamos cuidarlo como un tesoro, pues es nuestra casa. Como mención honorífica quiero mencionar al sistema TRAPPIST-1, descubierto en 2017, el sistema solar TRAPPIST-1 es de interés para los científicos por varias razones. Está cerca de nosotros, a solo 40 años luz de distancia y tiene siete planetas rocosos. Tres de ellos se encuentran en la zona habitable de su estrella y dos de ellos son similares en tamaño a nuestro planeta. Los científicos estiman que la ausencia de perturbaciones gravitacionales importantes da como resultado una mayor probabilidad de planetas pacíficos en la zona habitable de su estrella. Sin embargo, esta teoría aún necesita mucho más estudio. Sin embargo, los planetas de TRAPPIST-1 están todos muy cerca de su estrella, la órbita más lejana en 18 días, mientras que la más cercana toma solo un día y medio. Esta disposición compacta puede ser el resultado de una migración de los planetas al sistema. De todos modos, todavía tendremos que observar TRAPPIST-1 desde la distancia durante bastante tiempo. Recuerda que si te gustó el vídeo puedes darle like y si te encantó el vídeo puedes suscribirte, sin más que decir, no espero que te vaya bien. Espero que te vaya excelente. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!